Se cayó el discurso del mantenimiento. Ecuador vuelve a las tinieblas este miércoles a partir de las 22 horas hasta el jueves 6 horas. Eso se repetirá también el próximo 23, 24, 25 y 26 de septiembre. Razón, el peor estiaje de las últimas seis décadas según el gobierno nacional. Y es que el comunicado que hablaba de mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y Red de Distribución de Energía Eléctrica en Morona, Santiago, Guaya, Santelena y Azuay, a pocas horas fue desmentido por consultores eléctricos. La defensa buscó respuesta en los expertos. Miguel Robalino precisó, en energía se tiene o no, no hay valor intermedio. Explicó que si se tratase de un mantenimiento programado o no, este no puede darse en su totalidad. Existe un índice que se denomina de insuficiencia de producción de energía y en base a ese índice se programa tanto el mantenimiento como la generación. Pero aquí el caso es que los embalses ya no dan más, concluyó. Y es que los niveles del embalse de Mazar estaba a 7 metros de la cota mínima operativa. Coca-Cola Sinclair operaba a tan solo 315 megavatios, mientras que Minas San Francisco estaba trabajando al 10% el lunes último, según datos del propio Senace. Con estos niveles, el gobierno de Guillermo Lazo ya inició los racionamientos, por lo que la recomendación ahora es que se organice un cronograma de los cortes, insiste el experto Jorge Luis Hidalgo. Pero este tema de la crisis energética, como sabemos, no es nuevo. Y Daniel Novoa, como candidato, ya hablaba del problema y soluciones. Lo vamos a ejecutar en nueve meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias. El problema principal no es la generación. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica. Las cosas que realmente no tienen justificación, no tienen presentación. El Estado debe asumir con toda la responsabilidad del caso el hecho de que fue advertido y que lastimosamente no ha tomado las previsiones de ley para poder evitar ahora estos apagones que sin duda alguna van a generar un grave prejuicio. Ante este panorama también vienen las pérdidas económicas. La Cámara de Comercio de Guayaquil ya anticipó que por hora la pérdida es de 12 millones de dólares, por lo que estos cortes podrían representar alrededor de 480 millones de dólares, mientras que el sector industrial calcula una afectación de 2.4 millones de dólares por hora. La producción petrolera también se verá golpeada, generando cuantiosas pérdidas, pues también debe parar su producción con estos apagones. A esto se suma que ciudades como Quito y Guayaquil tendrían restricciones en el servicio de agua potable. El gobierno ha dictado un toque de queda en todo el territorio mientras dure la suspensión del servicio eléctrico. Para esto, 46 mil policías han anunciado su participación. Así, Ecuador entra a un nuevo periodo de apagones en medio de inversiones tardías y también de supuestos desmentidos de que sea el peor esteaje que ha afrontado en los últimos 61 años, pues existe data de que fue en 1987 cuando Ecuador y la región sufrió la peor sequía. ¿Qué sucederá? Dejemos que pasen las horas. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.